Hola, soy Reja la Cuentera. Este y muchos relatos, incluso personalizados, puedes adquirirlos comunicándote conmigo. Además, te invito a suscribirte a mi canal haciendo clic en el botón rojo de la parte de abajo. Y ahora, para iniciar, diré las palabras mágicas que nos dejarán entrar al maravilloso mundo de los cuentos. ¡Sin, sin, salabín! De mi colección, mitos y leyendas, está Uyosteri, el Troll Ovejero. Hace mucho tiempo, tanto que ni me acuerdo, sucedió esto que te contaré. Lo escuché en una leyenda islandesa sobre Stag Uyosteri, que en adelante lo llamaremos por su nombre en español. Troll, es algo así como el tonto roba ovejas. Él es el primero de los trece muchachos de Navidad, dijo la cuentera mirando a quienes la rodeaban en la plaza. Tonto roba ovejas es el troll que baja de las montañas el 12 de diciembre y se regresa a su casa el 25 de diciembre. A los niños que se portan bien, les deja regalitos o golosinas en los zapatos que encuentra en las ventanas. ¿Recuerdas la historia de Granizo la Ogresa? Preguntó la cuentera. Pues, tonto roba ovejas es uno de sus hijos. Los muchachos de Navidad son unos traviesos troles que viven en las montañas islandesas y, como ya te había contado, como su mamá, bajan solo en diciembre. Donde escuché esta leyenda lo describen con dos patas de maderas en vez de piernas, apoyado en un bastón. Imagínate, de querer atraparlo sería fácil, pues no puede correr. Además, a tonto roba ovejas, como le encanta la ley, apenas llega a las granjas va directo donde las ovejas a ordeñarlas. Si tú has sido juicioso, te deja un detallito, pero en caso contrario, hallarás una sorpresa desagradable. Ya verás por qué te lo digo. Ahora te contaré la historia de Auki, un chico que siempre estaba planeando travesuras. Como en Islandia, para dormir tienen la costumbre de encender el calentador, pero abren las ventanas, se levantaba y lo apagaba dejando a todos en la casa congelados. Y muchas más, ¿lo puedes creer? Preguntó la cuentera. Los padres de Auki estaban desesperados, pues al chico lo habían regañado, castigado y nada valía para que cambiara su mal comportamiento. Tanto en la casa como en la casa como en el colegio, penas, exclamó la cuentera. El 12 de diciembre, casi todos los niños esperaban ansiosos la llegada de tonto robaoveja. Pero Auki estaba preocupado, pues sabía que no había sido muy juicioso. Antes de acostarse, dejó sus mejores zapatos y un vaso de leche de oveja junto a la ventana. Me imagino que todo esto para congraciarse con tonto robo a ovejas, opinó la cuentera. Al día siguiente a Auki, lo despertaron los gritos entusiasmados de sus vecinos, contando lo que les habían dejado en sus zapatos, tonto robaoveja. Auki corrió hacia la ventana y en los suyos solo encontró una papa podrida. Con lágrimas en sus ojos, se acercó donde su mamá, quien le recordó todas las veces que le habían recomendado que dejara sus travesuras para evitar malos momentos como este. La verdad, esta me parece una historia triste, pero me imagino que le sirvió de lección a Auki y a otros niños que la conocen. Además, como tonto robaovejas, se queda hasta el 25 de diciembre y sus otros hermanos continúan llegando, Si Auki se porta bien, aún tiene oportunidad de recibir regalos o golosinas durante 12 días más, comentó la cuentera, mientras anunciaba al público que ya casi comenzaría la historia del segundo muchacho de Navidad. Colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Te gustó? Compártelo, cuéntalo y léelo obteniendo mis libros en Amazon o escribiéndome a mi correo electrónico.